al que sigue Austria 0 Dinamarca 4 primera vez que mencionamos a Dinamarca en ese en ese programa y ya era ahora porque Dinamarca ya tiene 14 goles a favor y ninguno en contra y decimos vaya Dinamarca está con el ánimo ahí arriba hablando ya del partido Austria 0 Dinamarca con goles de con doblete de Olsen goles de de Hoiber y Maelele Maelele algo así ya ahora hablemos un poco de lo que fue la táctica de este partido Dinamarca en lo personal considero que tiene un muy buen equipo tienen tienen figuras como Breitwaite Eriksen Paulsen que todos los peruanos lo recordarán Hoiber Delany en la defensa Kjager Krisenzen tiene tiene jugadores quizá no de mucho nombre pero que juegan en ligas muy competitivas y que dan un buen desempeño y yo creo que ahí Dinamarca se puede hacer muy fuerte ahora viendo los números Dinamarca hizo seis tiros al arco en total de 11 Austria no remató no remató la portería en este partido los pases fueron similares 52 para de posición para Austria 48 para Dinamarca y a pesar de no tener más la pelota hizo más goles algo que también que es importante para para estos resultados y ya que podemos decir de Dinamarca un equipo que está sorprendiendo por la cantidad de goles que marca y yo creo que ninguno se esperaba que tenga esta diferencia en esas instancias del torneo rai que nos puede decir de Dinamarca bueno es el equipo del que no habíamos hablado como dijiste que estaba haciendo experiencia en fútbol que no estaba hablando del equipo con mejor números en WFM Hoiber es un jugador así Hoiber es un presunta el tipo en Tottenham hoy es el mejor jugador que tiene Tottenham en esa zona de la cancha y se está viendo no Brightwood en la fecha anterior marcó es un equipo con pocos nombres pero si vemos cómo está Dinamarca ahorita viene de golear pues tampoco a grandes ausentes no ha goleado Islas Heroe le ha ganado a Escocia si no me equivoco y no no y el rival fuerte era Austria que cuando de local yo esperaba que Austria sea el ganador del partido tanto así que me equivoco que termina ganándole 4 soy Dinamarca un partido distinto no cerrado tiene más la pelota a Austria pero Dinamarca contragolpea rápido así ha marcado los goles tiene un buen ataque 14 goles en tres partidos una medida de 4.5 por partido está corriendo está volando ese equipo de Dinamarca me parece que hay que verlo con un rival un poquito más fuerte a ver cómo le va Acá Piero nos dice en los comentarios yo hubiera puesto a Brightweight de delantero centro recordemos que en la formación salió Wint delantero centro pero ojo que ese delantero mide metro 90 así que Brightweight tampoco es tan bajito pero es que como Brightweight tiene un poco más de velocidad un poco más explosivo creo que no es descabellado que juegue un poco recostado a la banda Álvaro ahora es Dinamarca ya tú lo ves yendo al mundial nuevamente porque considerando su grupo no hay no considero que haya países más allá de Austria o quizá Escocia que le puedan dar un poco de pelea tú ves a Dinamarca ya yendo al mundial efectivamente veo una Dinamarca ahorita es más con los pasajes a la mano no de hecho veo una Dinamarca que hoy día sí sorprendió porque yo también a mis fichas se las ha dado Austria no porque es más era una Austria del local no y todavía Austria tuvo mayor posesión y también bueno perdón Álvaro ahora ahora pero por qué pondrían de favorito a Austria porque si una persona quizá que no conoce mucho el sistema de juego ve la alineación de Dinamarca con Brightweight, Eriksen, Poulsen, Delany, Hoiber y lo compara con la selección austriaca que entre sus figuras está Álava que de hecho no fue titular en ese partido y más allá de Zabitzer el jugador de Bundesliga no tiene mucho nombre Austria ¿por qué ponen favorito a Austria? Alaba jugó Alaba jugó ah perdón perdón no no vi bien la formación Alaba jugó así pero más allá de estos dos jugos jugó de extremo sí jugó de extremo claro es que Alaba también tiene muy buen tiro tiene muy buen tiro y eso también en una selección que no tienes mucho referente arriba sirve bastante pero ya mucho más allá de eso ¿por qué ponen a por qué pusieron a Austria de favorito sabiendo que quizá no tiene unos nombres tan destacados como los de Dinamarca? ¿qué opinas Ray? la volante de Austria es de la Bundesliga no es cualquier equipo aparte la liga austriaca ha crecido mucho si tú ves dónde ha terminado el Salzburg como club a un equipo de Dinamarca que ha llegado más lejos que el Salzburg ninguno el Salzburg por lo menos ha llegado a Champions sus equipos están llegando a Champions constantemente entonces yo creía que el equipo austriaco tiene muchos jugadores de Leipzig y muchos jugadores en la liga alemana lo consideraba superior y por el mismo hecho de que no había visto a Dinamarca hasta ahorita un partido entero de Dinamarca hoy Dinamarca creo que está jugando bien hay que verlo como un equipo un poquito más fuerte que lo ataque un poco más porque no lo han atacado a ese equipo y ahí podemos decir en qué está Dinamarca Austria me parece que todavía es un proceso esta información tanto que Alaba tenga que jugar en ataque significa que el equipo muchas armas arriba no viene claro tienes toda la razón ahora para cerrar ese partido Piro Romero nos dice para mí este grupo está decidido Dinamarca pasa primero bueno están de acuerdo muchachos Álvaro bueno tú ya lo dijiste Ray bueno sí de hecho Dinamarca va primero fijo sin ninguna duda Álvaro va a decir que pasa Dinamarca y juega con Perú en el Mundial otra vez con el verdugo de Pulsen no, no hay que ver ya Ray contigo cerramos rapidito Dinamarca tiene este grupo fácil eso es un ya está dicho hermano cuatro puntos de diferencia entre fechas es lo que le ha sacado Dinamarca al segundo más claro imposible es lo que le ha sacado